Hola gente, soy Cristian Pacheco, este es mi nuevo set Y hoy estaré presentando mi remix oficial de Jennifer Moya El que no te la pases super bien y nada, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero estar libre, yo quiero sentirme, libre, te quiero un espacio, libre, 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 perdona yo soy así, libre, yo quiero estar siempre libre, por favor vente de ti, que yo no soy así. Yo voy por el mundo como soy y no me importa donde voy, yo vivo mi vida, digan lo que quieran, pero libre soy y ya no está. Yo voy por el mundo como soy y no me importa donde voy, yo vivo mi vida, digan lo que quieran, pero libre soy y ya no está. Yo no quiero saber de ti, es que contigo soy feliz, tu encierro ha cambiado mi vida y yo no soy así. Yo no aguanto este dolor, quiero sumergirme en el amor, quisiera gritar por el mundo entero, quiero vivir así. Yo quiero estar libre, yo quiero sentirme, libre, yo quiero un espacio, libre, 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 perdona yo soy así, libre, yo quiero estar siempre libre. Yo quiero estar libre, por favor vente de ti, que yo no soy así. Mi tranquilidad sobre todo el mundo entero, mi tranquilidad sobre todo el mundo entero, grito a todo el mundo entero, soy feliz. Yo quiero estar libre, no soy así. Yo quiero estar libre, 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 libre. Abandona mi mundo Yo quiero vivir Estoy mejor así Sin ti 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 Sin ti